no te preocupes no, está bien ahora lo vemos primero los saludo, buenas tardes vamos a arrancar la clase después del fin de super largo la respuesta a tu pregunta Ari es la siguiente el puerto está definido acá, en el application property ok, ahí me fijo bueno fijate que ahí tenés que tener el 8081 definido así como lo robamos nosotros y si no a ver, yo voy a hacer una cosita porque el error que nos quedó la vez pasada fue este, como para que aquellos que vengan bien paracaídas todavía, era este, que no nos levantaba que no podíamos conectar yo no les voy a mentir yo les dije que les iba a armar algo que estuve destruido creo que me levanté una o dos veces el fin de semana así que no les armé lo que les dije que les iba a armar pero todavía tengo tiempo así que de deuda mía para con ustedes así que yo voy a volver a levantar esto para ver dónde me había quedado y voy a ejecutar la consulta que tira Evernight directamente que no sé si alguno lo hizo el motor de la base de datos directamente a ver qué es lo que me está arrojando por lo que recuerdo tiraba un error de que no encontraba el campo y ese era el error principal en mi caso y yo me voy a conectar a la base ok, en mi caso voy a tirar una consulta directamente capitan blanco está la de consulta tengo derecho quiero tirar una consulta nada más que apruebo la entrada nunca me acuerdo acá dónde estaba la hojita la única que no encuentro rápido tengo un dato supuestamente dónde estaba la consulta de SQL acá que no la encuentro esta es la consulta que supuestamente me arroja el motofono yo lo quiero explicar intento hacer un select con estos dos campos ID FROM USER ID ASSWORD USERNAME ASSWORD USERNAME URF igual a 1 creo que esto lo estamos corriendo entonces si corremos esto select ID tiene razón porque a ver si pide un CL que asterisco nada más de esto esperen que perdí la consulta de vuelta vamos otra vez alguna vez más yo estaba tratando de acceder al USER1 que donde nos quedamos ahí va y esta es la consulta que arroja el motor se lo copio llevo al motor para probar y dónde está el error no sé si lo hicimos a esto no recuerdo 1 acá y esto iría ok ejecutar selección bien esto 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 lo del USER ok ahí y le saco esto realmente no sé que está no encuentro la tabla o no existe ID password y algo asterisco acceder al casterisco from user sin la cláusula de where por eso te está fallando ahora from user where ID igual a 1 claro pero quiero poner el ID para ver si existe el dato sí esto sería claro pero acceder al casterisco from user y te va a mostrar todas las columnas dice user pospores estoy buscando la tabla user a menos que la tabla user sea una tabla interna del motor esté mapeando cualquier cosa user así secas a esta tabla ok tiene un solo campo esto es raro porque es como que esta tabla no tiene a ver voy a crear una una tabla nueva rápida así para hacer la prueba porque yo no sé si es que me está mintiendo a mí usuario le voy a llamar usuario no existe realmente voy a poner ID voy a crear username y password así rapidito esta era de tipo serial para que sea incremental esta era de tipo bar chart y esta era de tipo bar chart así rapidito esta es una primary key auto incremental no permite nulos ninguna de estas guardamos perfecto se actualiza la tabla aparece la tercera tabla aparece la tercera tabla y no aparece la tercera tabla ahí está el problema no sé dónde la está creando parece que el problema mío es ese el problema yo no no estoy viendo que se cree la tabla que necesite vamos a hacer una cosa voy a salir de acá y me voy a ir con el de pib a ver name user sí ahora lo cambiamos dv a ver nv nv está apuntando a user ahí estamos bien emitir levantando el debuter para ver si es que tengo la tabla bien porque evidentemente yo no lo tengo bien configurado quién quién dijo que lo pudo levantar a ver levante la mano estaría a ver ahí si es que tiene cómo pudo los tres armados Aníbal decime hola profe ¿me escucha? sí te escucho bien sí ¿qué tal? yo tuve que modificar el el código porque user es una palabra reservada tuve que poner escaparlo para poder usarlo puede ser ¿sabés qué? también fallaba por eso bueno esperá que agregue un dato acá y hacemos la prueba igual también agregue un dato ahí porque no tenía información tal cual buenísimo gracias voy a insertar un dato a ver si con la tabla de usuario en vez de usar user podemos hacerlo ¿dónde estaba el más? de esto usuario admin password c ahora guardamos lo único que voy a hacer es cambiar mi mapeo a la tabla de usuario ¿ok? todo lo demás tiene que ser igual porque los campos se llaman igual la id es lo mismo etc estoy reinicio y ahora sí dice no tiene un constructor por defecto para el la entidad user ya ahora sí lo encontró pero no lo pudo instanciar entonces la cosa ya cambia así que los que venían usando user y no lo cambiaron tienen ganas de hacer la prueba es renombre la tabla en todo caso para no crear una tabla nueva como hice yo a esta la renombran le ponen no sé users así como para o usuario y chau no hace falta hacer más nada después cambien el mapeo en la tabla que corresponde que es acá en mi caso ¿qué es lo que le falta a esto? le falta un constructor que tenga constructor por defecto lo que no puede hacer es instanciarlo ¿si? este error es típico cuando dice not default constructor for entity quiere decir que en mi clase no puede ser instanciado porque no tiene un constructor público lo tiene por defecto porque lo que hace es al agregarle como dice yo acá el allark el data el getter y esto ninguno de todos estos le agrega el constructor que es noar constructor este se construyó por defecto y después como dijeron ustedes pueden agregarle arroba data que este lo que hace es agregar los los getters o simplemente si solamente quieren los getters arroba getter y ahí no van a tener en teoría los setters pero es muy raro ¿no? yo quiero tener los getters y los setters entonces uso arroba data salvo que quieran hacer una clase inmutable y demás hacemos el cambio esto se reinicia y en teoría con eso esto sale andando a ver listo no había mucha más magia era eso pruébenlo haría bueno que los que no lo pudieron hacer lo hagan ahora que no tardamos nada tres minutitos cambien el nombre de la tabla mapeen la tabla otra vez en la entidad y agréguenle el constructor no creo que el data sea necesario voy a hacer la prueba pero no estoy seguro de que es de lo que estoy diciendo entonces voy a hacer la prueba directamente si no están los getters Jackson no puede resolver los datos así que si son necesarios Jackson era el framework que viene por debajo se acuerdan que convierte el objeto en JSON entonces si no tiene getters en esta clase Jackson no encuentra nada cuando quiere ir a buscar estos atributos entonces si son necesarios los data pero para que Jackson los pueda mostrar como JSON cuando vienen de la base de datos y se pasan por las capas y llegan a la presentación ¿no? bueno haga la prueba y díganme si funciona y seguimos dale eso un ratito en esa en tu caso no lo habías hecho me parece y los que no lo hicieron también pagalo rapidito y vemos si se le andan y después vamos a mapear algunas tablas más para que vean como hacemos el mapeo muchos a uno uno a muchos muchos a muchos por ejemplo entonces pauso un ratito la grabación me avisan y seguimos si pueden hacer la prueba bueno continúa a ver entonces Franco ¿qué método estabas? ah compartís por por secciones ¿no? sí pasa no sé cómo compartir o sea sí pero es un kilómetro está lleno de cosas ¿dónde estaba el...? cuando haces el buscar ¿qué método estás usando para levantar el dato? ahí ok bueno yo lo que hice fue hacerle en vez de un get by id hacerle un find by id ahí y hacerle un get después de eso porque eso te devuelve una una optional entonces le haces un get y si lo encuentras te lo devuelve ahora fíjate guardalo voy a ver iniciar ahí está ahí me tiró ahí funciona vale genial perfecto muchas gracias welcome ¿a quién más le funcionó o intentó y no pudo? sí ¿habían levantado la mano Nico? perdóname dale decime la mano como tres veces funcionó ok sí disculpe a mí me tira también un error pero me parece error 500 estoy usando el barra user eso también lo tengo que mapear lo tengo que cambiar como está en spring no no porque una cosa es que vos mapees la url que va a escuchar tu controlador mirá seguime acá un segundito que ahora vemos tu error cuando vos pones algo en la url y esto es importante porque parece trivial pero a veces no es tan así cuando vos pones esto acá en la url esto lo va a escuchar alguien en este caso el que lo escucha para nosotros es el user controller es este que está acá ¿sí? entonces cuando pones user acá estamos diciendo que el request mapping lo va a atender esta clase ¿ok? entiendo ahora el barra 1 este que está acá es un get como es un get nosotros mapeamos el get que está acá para que reciba un identificador variable entonces esto es lo que escucha tú barra user barra 1 se ejecuta esto que está acá la lógica que está acá dentro ¿estamos? perfecto ahí es la conexión de la url con el back entonces ahora donde viene la otra parte que es de acá salís a buscar usando el service te metes dentro del service y a través del service llegás a la implementación del service que ejecuta la consulta en el repositorio entonces el repositorio es el que está mapeado contra el que usa a tu entidad user que tiene que estar mapeada con la tabla de usuario en este caso ese es el caminito entiendo entonces ahora teniéndose en cuenta ¿dónde te falla? la realidad es que después todo lo hice exactamente como usted lo hizo pero por ejemplo a mí me arroja un error 500 va me arroja barrios errores no sé si puedo compartir sí dale compártelo hoy es un un día de de compartir y que resultan los errores porque Inésa decime que te funcionó dale yo confío plenamente en vos sé que te va a funcionar dale lo bueno es que levanta antes ni siquiera levantaba eso ya es bueno ¿se ve ahora? ahí estamos nos vemos las caritas todos me parece que está ahora sí bueno esto es el error que tiró a ver ahí dice mira lea lea vamos a leer arriba type definition error simple type class byte body esto me suena cantante este de trap bad bunny bad bunny tema de mapeos así que vamos a revisar la clase primero ¿a cuál? la clase la clase java ok users tenés un id tenés un string ok username password de tipo string subí un segundo hasta el principio de la clase ok tienes entity table arroba data perfecto muestrame el pom de tu proyecto turnos 307 no te jode bajarlo a 6 quiero hacer esa prueba porque no estoy seguro dale stop a la aplicación porfa y cambiarle a la versión .06 que es la que estamos usando eso acá lo hago sí primero detené la aplicación porque se te va a morir el eclipse si haces eso en caliente ahí está ahora probarle cambiarle 306 ahí está 326 y cerra el version ¿no? el tag el version perfecto ok ahora muestrame la tabla un ratito por favor esto lo cambié recién lo único que sí me pasa que por ejemplo si quiero cerrar acá si me aparece esto si quiero guardar porque esto fue cuando le cambié el nombre recién dale guardalo y me aparece esto perfecto dale entonces a eso cancelar voy a aceptar abajo tenés un save no lo podés guardar aquí el save tampoco vale dice no el value esto pasó solamente cuando le cambié el nombre está bien bueno dale aceptar no guardes el cambio que estás haciendo ahora cerrate la base ya cérralo como para cancelarlo así listo decíle que no ok y volvé otra vez por favor a tu eclipse a tu base de datos si al de Beaver ¿no? al de para ver la tabla si pero no estamos viendo la tabla estamos viendo el escritório si ahí está abriendo porque lo cerré todo completamente como para que no me tiren ni nada perfecto Agustín ¿a vos te funcionó esto? vi que a algunos le funcionaba vale bueno ahora tengo dos ahora tengo dos está bien este que estaba primero tienen exactamente lo mismo tienen a nivel de datos también ID username password ese no tiene datos agregale uno un dato a este claro ¿ves? pero ahí no te está marcando de que sea un un serial que sea autoincremental eso es lo que no me gusta porque lo vas a tener que agregar vos el ID diría que es autoincremental cancelalo o sea nada o nada claro y podés ocultar la barrita de abajo esa que dice dejar de compartir porque no se pide ver algo ahí está cancelalo ahí está el botón cancelar y mostrame la definición de la tabla propiedades o sea aparte dice propiedades al lado de datos dice propiedades ok tenés un int 8 yo no sé si el compañero intentó hacer lo mismo quiso poner serial y me parece que no lo dejó parece que cuando lo cuando lo renombré me creó toda una una tabla nueva hace una cosa eliminate la tabla esa porque yo ya hicimos el ejemplo con el compañero anterior y no le funcionó así que dale ahora sí creala de ser create la tabla nueva botón derecho ahí nueva tabla bien ponele usuarios bien la columna agregasela como hicimos la vez anterior perfecto ojo el dato que vas a poner el ID tiene que ser serial ¿no? para que sea auto incrementar claro bien será no nulo acá está todo ok perfecto y ahora el otro campo bien pero habíamos puesto como user ¿no? user name user name perfecto también era no nulo me acuerdo si ninguno admite nulos exactamente bien disculpe si le quito un tiempo es que la idea es que lo puedan hacer porque bajarse el código y levantar el código resuelto es fácil no es la idea después serán restricciones si la primary key es el ID perfecto y el username es el username es una única bien listo bueno guardalo y probamos agregalo un dato persistir esa es user ojo si si datos esto está bien por acá null si si ponele el username ponele vos el dato bien perfecto y la password por ahora es un texto así plano dale guardalo save y en teoría si está todo acá tendría que ahí me lo hace el ID perfecto lo único que tendría que hacer es cambiarle la dirección de acá el mapeo de tu clase contra la tabla usuarios no te pareces a mí un serio yo creo usaurio mezclo todas las palabras bien y ya estaríamos en teoría si levante el boot pero ya déjalo y vemos que te muestra el dato en pantalla tendría que que ahora sí aparecer el dato le doy acá a este en teoría se reinicia solo a ver ah no lo tenías abajo así que si dale play y en teoría está levantando claro vos tenías mapeado localmente en tu clase tenías un un in un long y en el otro lado tenías un in 8 creo que es más chiquitito que un in entonces no sé te estaba chillando por los mapeos ahora tendría que funcionar no lo mismo entonces es puerto 8080 ¿no? si no le cambiaste en el application property tiene que ser 8080 si lo cambiaste hay que ver cuál le pusiste profe pero allí donde le boté el error dice que es user y no usuario en el local host internal simple class baja baja un segundito volvete al log de la aplicación como dice el compañero user te pido que saques los getters no va a romper nada pero sacame ese mejor ¿vale? usuarios user ahí va espero que levante de vuelta perdón faltan los constructores también si eso también gracias agregale la anotación de non art constructor eso es lo malo ¿verdad? es lo malo de usar longbox está re bueno pero te olvidás igual a mí a mí lo que me pasó es que por ejemplo longbox no me lo toma a ver si se lo puedo mostrar te creo porque si no lo patchaste como hicimos la vez anterior que no es que utilicé lo mismo todo descargué el de el de la página elegí la 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 ruta todo y me seguía tirando error y tuve que ponerlo así de esta forma ok y de paso cambia el método que estás buscando ahí al final de todo lo vi recién cambiate el get by id por el find by id y el get como el compañero después de que levanta es un get Carlos decime mientras profe porque el find by id allí porque no el get fíjate que si lees la descripción del error te dice que va a quedar deprecado eso es un método que está todavía pero después lo van a sacar se escribe de esta forma autocompletalo no find by id paréntesis que es un método le pasas el id y después el get perfecto y profe o sea en el momento que quedé precau que utilizaríamos el get como tal es que en la misma implementación te dice te recomendamos usar esto ahora no recuerdo para los que te digo bien bien gracias de nada bueno vamos ahora a la pantalla de vuelta a ver si levanta me levanta esto pero el dato si ya está ¿no? ¿tenés los data? ah claro a vos no te toma el longbook dijiste no por eso porque no encuentran los getters generale los getters a mano por favor y de paso mostrame si en tu pom tenés puesto el longbook ojo el pom ximera ¿lo tenés agregado? a ver creo que está en el último longbook ¿está? ok y tu clase de user tampoco está actualizada fíjate tiene un asterisco arriba no sé si lo modificaste y no lo guardaste esto la user user.java tiene un asterisco acá yo lo saqué yo sigo viendo un asterisco perdón no sé si lo demás ven igual yo en tu clase de user sigo viendo un asterisco creo que tengo que ir a la pantalla por ahí ah ok puede ser bueno agregale los getters y setters a manopla en tu clase user a mano al shift s generale getter y setter y probalo ahí va a tener que andar solo que lo hayamos perdido al compañero ah si está bien es que no vemos perdóname no no se está viendo porque se trajo como la imagen está como trabado a ver ya lo vuelvo a compartir de nuevo pero ya le agregué los getters y setters mientras tanto los que no le funcionaba fueron viendo la solución ¿no? le fueron agregando cositas también o no listo se apaga la batería bueno acá ya le agregué los getters y setters ya estaría todo y en la pantalla te carga ahora sí los datos te muestra el jason genial estoy re contento ¿no? estaba siempre dos clases atrasados y me puse a poner al día y cuando dije no no ando estoy re contento por fin muchas gracias de verdad por el tiempo y no estoy re contento a los compañeros también que están ahí expectantes bien bien muchas gracias excelente bueno si alguno más tiene alguna inquietud como compañero lo revisamos si no vamos con el siguiente método que vamos a implementar hable ahora para siempre bien bueno sigamos entonces eh estoy encarando esto perdón entonces hasta ahora tenemos el get solamente que es este si yo quisiera crear un recurso en la base de datos ¿qué pasaría? necesitaría implementar un método llamado un re-user un re-user pero un verbo ah está el verbo sería el verbo post ¿no? es el tema porque acuérdense que esto lo voy a cerrar porque ya seguro sí acepto entonces vamos a agregar acá public este va a recibir un dato desde afuera o sea que necesita recibir un json desde el frontend ahora tenemos recibe un id que es un valor que viaja en el path y el backend le devuelve un json al frontend este acá va a ser no digo que al revés sino que este va a recibir un un objeto json y va a responder o sea que esta parte se mantiene es un response entity response entity y que va a retornar acá es donde vamos a empezar a hacer las cosas un poco mejor todavía porque yo le devuelvo esto que lo puse anteriormente le estoy devolviendo toda la información de la base de datos de lo que esté mapeado en esa tabla y eso no está bien porque estoy exponiendo al cliente como está expuesto como está la base de datos directamente entonces necesito ocultar eso entonces vamos a crear un user DTO un user data transfer object básicamente entonces yo con esta con esta entidad le voy a devolver lo que yo quiero nada más bien bueno crear no sé le voy a llamar al método va a recibir por parámetro un request el request lo pongo yo voy a llamar yo lo llamé acá usuario así le voy a llamar también usuario DTO ¿por qué? lo voy a llamar así usuario request DTO porque esto es lo que viene del frontend para crearse y acá una anotación de sprint que se llama arroba voy a usar esta request body entonces con esto devolvemos un objeto al frontend con esta estructura que ahora lo vamos a crear lo voy a llamar usuario DTO acá algunos lo ponen en mayúscula otros lo dejan en minúscula en principio con mayúscula en forma por ahí más normal entonces vamos a crear esos objetos vamos a ir acá al paquete domain y dentro del paquete un subpaquete llamado DTO pero no con mayúscula con minúscula DTO y muchos dicen entonces si no es parte del dominio podemos dejar acá fuera un paquete DTO entonces ahí yo les hago una pregunta ¿se acuerdan cuando vimos la arquitectura limpia cómo estructurábamos las carpetas que teníamos application infraestructura y domain ya por un tiempo largo hicimos insensión de dependencia manual que le inyectábamos por fuera los datos eso se podría llegar a mantener tranquilamente en un proyecto Spring pero bueno por ahora voy a mantener la estructura de tipo Spring así media pura para no mezclar las cosas voy a crear esta clase UserDTO dentro del package nuevo con derecho nueva clase UserDTO y esta vez qué datos voy a exponerle y bueno todo el ID por ejemplo del usuario no se lo voy a pasar todo el clase User le quiero pasar al asumo el UserNate tampoco le voy a pasar la password entonces este objeto es medio de ejemplo es un objeto chiquitito que solamente va a tener esto y esto no lo va a tener porque no es un Entity que está mapeado contra la base de datos es simplemente un objeto plano común y silvestre que tiene un atributo de UserNate nada más y acá sí si tienen gana y pueden usar el Onbox le ponen esto y más vamos a usar el Builder también para que vean que el Onbox tiene otra funcionalidad que se llama Builder y el arroba data y si tengo todos estos también necesitaría el NonArcs Constructor NonArcs Constructor porque este sería por defecto y este sería con todos los parámetros una interfaz de lectura en vez de un DTO a ver cómo sería eso Sebas perdón para entender tenés audio si querés contarme si interfaz que implemente por ejemplo getNombre nada más pensando una interfaz que tenga getNombre y qué ganarías con eso para terminar de entenderlo querrías armar un middleware o algo que puedas ir intercambiando por ejemplo esto sería como la capa que está más afuera de todo sería como la capa que está más afuera de todo entonces conoce qué es lo que viene desde el frontend ¿podés meter una interfaz? sí claro podés meter una interfaz estoy tratando de verle la ganancia pero siguiendo un poco con tu idea para darte una respuesta concreta vos podés crearte una interfaz si querés que se llame interfaz request por ejemplo una cosa así que tu interfaz request tenga click string get nombre por ejemplo esto es lo que entiendo ¿no? y después tu interfaz de teo por lo que me decís implementaría y respuesta una cosa así ¿no? y acá estarías como un poquito obligado a generarte un getter y un setter ¿no? ¿sí? getNombre sería bueno en este caso ¿qué haces? disNombre userNake en realidad que es lo que vos tenés mapeado algo concreto tenés que responder ahí eso sería un poquito la idea lo podemos usar ¿eh? ¿se va? ¿puede ser? por polimorfismo pasás a la capa de vista y lectura user eso se va a ver acá tenés el que viene y por polimorfismo le pasás a la capa de vista y lectura user ¿sí? esto también lo podés armar ¿sí? acá en tu controller en vez de devolver este user de teo querés devolver una interfaz podría ser un i no sé response pero vos ya tenés acá esta clase que es una clase genérica o mejor dicho que recibe un generic acá metido podríamos no sé un poco de response para hacerlo más genérico ¿no? y tu request en vez de ser un request de teo vos decís que acá le podemos usar un i creo que es esto lo que se quedó por ahí la cosa ¿no? algo así se va ¿puede ser? si no malinterpreté la pregunta dale bueno hagámoslo yo no lo suelo hacer así pero no quiero decir que esté mal a ver para lo voy a crear acá ahora acomodo los paquetes estos creo la interfaz acá igual para ustedes esto ya no es novedad ¿no? interfaces que van y vienen interfaces nos quemamos la cabeza al principio esto es bueno lo estamos usando nada más me estoy por las nubes dice Sebas sí o me está probando que estaría bien perfecto realmente quiere hacer la prueba así que vamos a ver ¿y qué le devolvería Sebas perdón al cliente? porque si es una interfaz ¿se me escucha? sí no no me parecía raro por ejemplo mapear un DTO si no tiene comportamiento o sea yo planteaba hacer una interfaz de lectura directamente de la entity que solamente tenga el getNombre y bueno por polimorfismo pasás la lectura de usuario y solamente la vista tendría acceso al getNombre sí también se puede usar los record para hacer lo que decís vos no nunca usé ¿algún usó los record? no no bueno mire creo que el record tendría que ser como la respuesta a tu pregunta y a lo que te estoy mostrando entre la interfaz y el DTO que estamos armando el record está como en el medio o sea vos lo creás un registro y listo no se puede hacer más nada con ese record eso sería un poco la idea lo instanciás algo más que nada porque me parecía raro que mapear un DTO solamente con con un get o sea con un string no tiene comportamiento nada entonces por ahí es más fácil una interfaz de lectura o algo así una interfaz de lectura voy a tratar de terminar este ejemplo con lo que me planteas entonces tenés un need response que devuelve y perdón devuelve un need response y recibe un need request ¿no? ¿vos lo harías genérico o solamente para la entidad que quieras devolver acá? ¿también te va a cambiar esto? eso no yo haría uno para cada entidad que quiera devolver bueno ahí es donde donde me hace ruido no digo que esté mal digo pero el DTO en general vos tiene que ser algo flexible para tu para tu respuesta hacia afuera ¿no? y eso es cuando vos querés intercambiar una interfaz es cuando vos querés intercambiar comportamientos básicamente ¿no? vos acá querés devolverle ya algo al frontend resuelto el frontend no va a hacer nada con tu tu respuesta básicamente más que consumirla no la va a intercambiar por otros comportamientos se supone entonces vos al devolver una interfaz estás atando a que este método tenga que estar implementado en la respuesta no podés devolver una interfaz sin 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 un dato por debajo ¿entendés? yo no puedo solamente devolver una interfaz por ende terminás cayendo en una clase que acá se llama DTO y que lo que va a tener es un username así salvo que vos quieras recibir el entity acá y hacer un mapeo entre tu entidad y tu DTO para que salgan datos reducidos no le veo la ganancia en este caso pero igualmente lo voy a hacer porque me quedó la duda en la cabeza ahí está vamos a hacer así tenemos el e-response y el e-response acá ¿qué devolvemos? esto tiene que tener una respuesta y Ricardo ¿no? profe una duda ahí en el post por request body recibo el DTO claro vos acá vas a recibir un JSON con una estructura pero va a ser de tipo DTO quitando la interfaz y si es de tipo DTO que nada más recibe el username ¿en qué momento mapeo la password? claro es que ahí eso es lo que me hace me hace un poquito de ruido porque acá tu e-request tendría que tener también get password para poder hacer eso igual capaz que no es aplicable a estos dos ejemplos o sea yo hice un proyecto de programación de objetos utilizando esto digamos para intercambiar entre la vista y el modelo pero puede que no se puede aplicar acá entre la vista y el modelo pero tu vista era un frontend tipo Ria Gangue era algo que consumía algo de un back o era una vista tipo no era un Java Swing y una interfaz de consola digamos al mismo tiempo Java Swing quizás yo no lo puedo ver el ejemplo que tenías Can lo único que veo es lo siguiente y tu request como dijo el compañero también le querés pasar el dato este acá lo tenés que agregar si o si porque si no no tengo forma de agarrarlo entonces vamos a agregar acá también el otro voy a sacar esto porque si no ahí creo que el otro que falta y acá lo único que vas a hacer es el devuelto vas a devolver hay que aplicar esto verás hay que aplicar la password acá porque si no como sabes el dato que viene del frontend estás obligado de vuelta a hacer bueno igual por ahí en este paso no me entendí mal porque yo no yo decía que la interfaz la implemente directamente la entity en realidad ah no no ahí no esa no te la compro pero te explico por qué porque tu entity tu entity es del dominio o sea te acuerdas del círculo que teníamos de la estructura de cebolla lo sé la estructura viste que el dominio está lo más aislado de todo está allá adentro si vos haces que tu dominio implemente una interfaz que estarías haciendo vamos a hacer un dibujito y se los pregunto a todos acá vos tenías esto por fuera esto más adentro y más adentro tenías el dominio acá está nuestra entity para este caso como una entidad nuestra que es el user tu interfaz donde lo tendrías a nivel del dominio a nivel de la application esto era application esto era infra y esto era domain te acordás ahí si vos haces que esta entity implemente una interfaz la interfaz tiene que ser de dominio porque estaría viviendo acá adentro y no habría problema si vos tenés una interfaz acá afuera y algo no importa que sea y haces que tu dominio implemente la interfaz ¿qué pasa? te pregunto a todos ¿qué pasa en este caso? ¿se invierte como el dominio? se invierte la la dependencia esto tiene que ser de fuera hacia adentro siempre ¿se acuerdan? el de afuera conoce el de adentro el de adentro no sabe ni que existe el de la capa de arriba si yo hago esto de que mi entity implemente una interfaz ya sea que esté acá o acá o acá afuera inclusive la interfaz rompo esta regla de dependencia ¿sí? sí, sí entonces ahí esa se va yo no la haría en vuelta lo podés hacer si querés sí pero yo ahí ya no en esa no me quería sacar la duda porque también consulté con el chat y no me dio una respuesta dijo que podía hacerlo tranquilamente pero no le creí mucho por eso te pregunté yo te doy mi humilde respuesta en base a lo que dicen los que saben de esto que si vamos a tratar de hacer algo similar a esto la regla de dependencia es de afuera hacia adentro y mi dominio no debe saber nada de este ni este de este el que puede saber de todos es de la capa más de afuera de todos puede saber de este puede saber de este y puede saber de este puede saber de todos al revés no sigamos entonces entonces vamos a obviar esto vamos por la la versión clásica ahí está y acá le generamos el constructor aunque en realidad esto ya no lo van a hacer realmente perdón vamos a hacer de salvo y pasos arroba data arroba y quería mostrar el arroba builder ya que estamos cerramos esto y el response bueno entonces el request queda va a hacer un user y va a recibir un y después es hasta más sano sacamos el response nos queda solamente el user de TO que sería el response en todo caso en todo caso sería solamente para devolver hacia afuera la dejas ahí comento esto y hago el user y este es el user y va a recibir y va a recibir en el body en el request body en el request body ¿qué cosa? el user después nada más implementamos la lógica de creación ¿cuál es la lógica de creación? bueno más simple como ¿vale? sí Ricardo sí sí una consulta entonces en ese caso en el user response no debería tener la password como atributo si señor si querés mandárselo al cliente sí pero si no acá ya no hace falta exactamente no no el response el request sí este request ah perdón este es el que recibe y este es el que el response este no el respond ahí sí así quedaría bueno y bueno acá simplemente podríamos aplicar una capa de validación pero la capa de validación la podemos usar por medio de las anotaciones de sprint que después también la podemos llegar a ver que es a nivel del pom.xml podemos incorporar la dependencia que es la java validation hay que ver si el tutorial lo puede incorporar esto lo vamos a meter pero acá por ejemplo podemos hacer que esto no sea nulo utilizando unas anotaciones llamadas arroba not null not null por ejemplo que no están porque hay que incorporarlas con la dependencia después lo vamos a hacer y lo que hace es automágicamente valida el request o sea yo ya no tengo que validar si es distinto de nulo el dato de entrada lo hace el framework directamente con una anotación sobre la entidad de hecho a ver si lo puedo agregar ahora si lo vemos en acción un segundito print addstarter a ver si lo puedo buscar acá validation el proyecto es de io vale esto voy a revisarlo validation si es este siguiente tendría que ser este bueno vamos a probar compare local donde está el finish bank por qué no lo agrega ya porque tengo errores acá en el código bueno ahora después lo agrego chicos si no no llego con el tiempo un segundito que fue el método de la validación bueno termino con esto entonces una vez que tengo el dato aplico las validaciones que quiero y después simplemente this service punto y acá tendría que ser un create user y no mucho más ahora esto es un DTO yo necesito mandarle a esto un user entonces acá existe algo que se llama mapstruct no sé si alguna vez alguien me comentó algo al respecto no sé si está la persona que me ¿Nico vos eras que me has comentado al mapstruct? no me acuerdo pero bueno hay una librería que se llama mapstruct ustedes lo pueden incorporar yo se lo dejo acá ustedes lo van a integrar yo se lo cuento y ustedes lo investigan para que cobren un poquito el mapstruct es algo que justamente resuelve es el hecho de yo tengo un servicio que recibe un entity pero tengo otra estructura de datos que a partir de esa estructura de datos llamada request yo convierto al otro entonces el mapstruct hace bidireccional me hace de entity a DTO y de DTO a entity me hace el camino doble ahora lo voy a hacer manual voy a crear un user pero en vez de usar el new user y pasarle el request punto get username y el request punto get password lo que voy a hacer es voy a venir a mi clase user le voy a agregar a esto un arroba builder pongo un arroba builder y no está definido ah y le falta el all bueno el arroba builder me pide el que tiene todos los constructores por eso lo acabo de agregar para que me sirve el builder en vez de hacer new de esta manera lo sigo user punto builder me aparece un método mágico punto y acá digo punto username request punto get username y password punto password y desto el request punto el y me falta el último paso que es una vez que se teo todo punto build entonces cuál es la flexibilidad de esto que no necesito estar pasando el parámetro por constructor sino que arma un builder directamente que es un patrón de construcción automágicamente sobre esto solamente agregándole el arroba builder y si no tengo tengo que agregar ¿se entiende? ¿para qué sirve? ¿cómo funciona el builder? si hay más métodos yo le puedo seguir agregando no sé punto algo más paso otra cosa punto más así todo siempre sobre el mismo atributo cada punto del builder es un parámetro de la clase user ¿no? dice Lucas tal cual sería como un set sobre la clase de user si tuviera no deconstructura un parámetro se llame dni sería user password dni en realidad es un ni ahí Lucas porque si el user tiene adentro un objeto que no es un string común y silvestre entonces vas a tener que usar el builder de ese otro objeto así como creas un user con el builder crearías no sé el role con el builder vamos a avanzar con eso acá tenemos el new armamos esto acá lo andamos a guardar y ahora si está todo ok hacemos un return de un response entity ok pero ahorraría si mucho y ¿qué le pasamos acá? el new user le pasamos el new user así como viene y no tenemos que pasarle un user response de teo entonces acá lo mismo vamos a hacer así esto ya tiene un builder entonces acá en vez de mandarle el new user le digo ok yo te voy a mandar pero ¿qué cosa? voy a mandar un user request de response de teo punto builder punto ¿qué cosa? username que sale del new user punto get get username punto build horrible horrible una línea a mí esto no me gusta prefiero hacerlo en todo caso acá si tienen ganas de hacer una línea lo pueden hacer ahí eso no se entiende este es el el que le pasa acá ¿se entiende? cerramos y vemos si funciona acá tengo un error en algún lugar que esté importando algo y request no va más y el request no va más perfecto clic acá levantamos esto le damos debug y a mí me huele a que esto va a fallar pero alguno se puede imaginar por qué miren el método ¿no le falta algo a ese a ese endpoint? el método que está acá ¿cómo le mando un barra user barra algo? la parte falta el mapeo claro ahí está el arroba post ¿no? así y bajo qué endpoint o bajo qué nombre ya lo tenemos acá igual ¿no? barra user ok ponemos un breakpoint acá en user y vamos a intentar hacer la prueba ¿qué necesitamos para probar esto? en principio postman es una aplicación que se la pueden descargar desde acá les paso el link sí, Franco decime ¿me podrías mostrar user request? un segundo vale user request tiene el username y el password que vamos a persistir ok gracias y lo del postman que les decía es loga postman así y si no podemos buscar acá en los en los add-ons a ver si queremos algo acá vamos al web y algo que podamos hacer creo que el add-on rest también se puede usar no sé si todavía está disponible vamos para acá y si no en el arc vamos a buscarlo bueno miren este es un cliente que nada que va al browser directamente es un poco más ligano que el postman y permite hacer esto get, post, put, delete instalar también así hacemos la prueba mientras este se quedó ahí clavado nunca volvió si logran descargarse postman esto es lo que van a ver en pantalla así como este ahí eso es lo que van a ver es un es una aplicación para poder hacer las versiones de http cualquiera de los verbos http es bastante potente automatizar consultas ilusión hay muchas cosas que se pueden hacer yo voy a crear un sencillito nueva colección nueva colección esto va a ser codo a codo 23315 que va a ser nuestra comisión un poquito y no mucho más y acá le vamos a agregar un request que va a ser de tipo post post ¿a dónde? al http 2. barra localhost 2.181 barra user barra este sería el actual como es un post ahí va y el post necesita recibir un body va a ser un raw de tipo json esto que voy a escribir acá tiene que ser la estructura que coincida con lo que va a ser este request de teo ¿se entiende? entonces vamos a hacer dos cosas que no es que da algo de tiempo instálense la extensión del arc que es mucho más liviana porque si no nos terminamos más con la prueba y una vez que lo instale vamos a ver si vamos creo que lo saca que lástima arcookies change hay que instalarse también la versión de exo para esto bueno acá paso al link descarguenselo si quieren y el postman bien gracia el nuevo postman cualquiera de los dos funciona hagan todo el proceso de instalación y después sigan los pasos del postman que les estoy marcando bueno el json es esto el json es username puntos y ahora le damos send y se supone se supone que si está todo bien mapeado al darle send la petición tendría que llegar al backend aparentemente está bien mapeado porque ven ahí se detuvo el eclipse ahí llegó la petición acá tenemos el request de teo que tiene carlos carlos con user y ahora hace el builder digamos 6 7 6 7 6 tenemos el new user sin id obviamente porque la id se lo asigna el motor de la base de datos y acá es donde yo dije que iba a fallar por qué todavía están ahí me están siguiendo por qué creen que va a fallar la siguiente ejecución si es que lo creen por lo menos no importa falta la implementación del método en ningún momento elegimos a nuestra entidad user cuál es la estrategia de generación de la clave jpa es mágico pero miren lo voy a ejecutar es p8 y esto va a fallar es el error viene y para acá va a ser algo de un nudo id for this class dice must be manually assigned before calling save en ar codo a codo user estoy diciendo tenés que asignar un id pero si yo le puse un auto incremental a mi clase ¿no? ya le pusimos un auto incremental en la base de datos sí pero nunca le dijimos a la clase user que este campo es auto incremental a través de jpa porque acá anotamos toda la entity pero nunca le dijimos a esto mira vos sos auto incremental y a través de la anotación id le decimos a la base sí esto es una primary key pero nos falta la otra anotación que le dice mira esto es un auto incremental eso se lo agregamos con una estrategia de generación acá decimos arroba una entidad man generated value y entre paréntesis le pasamos la estrategia identity ok vamos a ver strategy identity así con esta línea le estamos diciendo a esta clase cuando te vayas a generar el dato en la base de datos tenés que en vez de hacerlo manualmente el motor la asigne para que esto funcione ahora lo dejo reiniciar y vemos que hace ¿te entiende hasta acá más o menos más o menos más o menos a ver qué parte no queda el todo claro no llegué a ver la parte de cómo era la descarga digamos de la extensión ah eso simplemente entrás acá lo descargas lo instalás y después mostré el paso a paso de cómo generar esto aquí que era nuevo collection le pones un nombre y después te aparece acá el nombre y después le haces una request y acá le decís que va a ser un post a tu http dos puntos barra barra localhost 8081 que vas a mandarle en el body un json y el raw que le decís json acá y acá le pones el json con username puntos el valor que le quieras poner coma password el valor que le quieras poner ¿no? después le das enviar ok el paso ¿sí? con esa notación de generated value indicás a spring que va auto-incrementar el dato toma ese id que haga su propio inclin claro exactamente entonces si todo estaría bien todo está bien perdón vamos a tirarle acá un new request acá me tiró un error ven esto es lo que me dijo el frontend hace un ratito le doy un send de vuelta llegamos al back listo ahí tenemos el new user con su id auto-incrementado mágicamente p8 y volvió el postman ya con el username Carlos solamente vamos entonces con esto habilitamos el formulario de la clase hay carne en el presente si claro ahí te lo paso bueno con esto vamos cerrando digamos el contenido de la clase y si bien un get y un post parece algo sencillo de poder ayudar quizás nos tomó un poquito de tiempo pero está bueno porque nada después se practicaron ustedes mismos y nos subieron algún que otro error entonces va tomando un poquito más de forma la cosa con algunas que otras explicaciones si hay alguna duda levanten la mano ahora si algo no se entiende levantenla con tiempo cosa que lo podamos resolver perdón yo soy re lento pero cuando entro a postman no encuentro donde ponerle el new crear un nuevo compartilo mientras van cargando el presente el github lo tienen todos en teoría porque yo lo subo branch a branch clase a clase están subidos todos dale a ver ahí tenés supongo new no hace nada queda ahí como a ver qué versión es esta workspaces que es bastante distinto para ir network creo que debes crear el primero es claro eso te iba a decir ahí la primera opción que dice espacio de trabajo workspace workspace a la izquierda debajo de tu loguito invite que dice si dale abajo ahí bien crea un nuevo workspace ponele nombre eso codo a codo lo que quieras es personal bueno y ahora sí no importa dale nuevo ahora sí te aparece para crear la colección tenés nuevo e import al lado de overview abajo collection bien y a este ponele no sé spray microservicio no sé lo que quieras como para identificar que esto es para este microservicio de no sé user o lo que quieres eso ya y ahora haz un clic por fuera nada más y vas a ver que ya te aparece a la izquierda ahí listo el cual le puedes agregar un request hazlo hazlo de paso ya te queda ya estamos terminando así que agrega un request bien ya dejes el verbo completá con lo que ya tenés vos ya tenías un get user funcionando no yo estoy lo único en el localhost pero en el 1313 en el puerto 1313 no sé si es que funciona derecho contra localhost pero vos tenés tu aplicación de sprint levantada funcionando y el get te funciona también está todo ok sí veo algo rojo ahí a la izquierda este es el get bueno copiate esa URL dale copiá la URL y probémosla en el postman para que veas que funciona es que tenés un error en el paquete ARCOM CODACO SERVICES ah pero ya venís trabajando con varios proyectos veo ahí un montón de módulos un montón de cosas de internet está muy bien cuál es el error que tenés decime ah por acá le puse había capturado la excepción y le puse que si no devuelva a new user y se ve que algo de lo que hice no se puede hacer más new user no porque no tenés que agregarle el non ar constructor porque seguramente no lo tienes mandate a tu clase y agregáselo arroba non o constructor ahí está o escribí constructor porque no me acuerdo si es none o non escribí constructor directamente o a no y ponele constructor const control espacio ahí está no args listo manda volvé ahí se solucionó pero entendé que es por eso porque no tenés el constructor sin parámetros por tu folio igual eso que hiciste ahí eso me parece raro pero bueno no metería un try catch pero nada no pero era para probar porque cuando estaba haciendo esto antes de que vos dieras la clase perfecto no entendía por qué no me devolvía nada entonces le mandé un try catch para ver qué pasaba y si salía por excepción o dónde estaba saliendo está buenísimo y ahí puedes usar un throws así se va y ahora en este como que hago un request y ahí fíjate para entender que estás haciendo esto es un cliente más después de usar un browser usas postman entonces ponés la misma url 1 ponele el barra user barra 1 y dale send ahí está tenés el dato de abajo nada más que acá es tu cliente postman contra tu waken microservicio sprint boot entonces esto guardalo te queda como un get entonces dale save y ahora create uno nuevo que sea el post esto sería ahí botón derecho add new request creo que dice ahí está add request ahora armate el post lo mismo pegás la url tiene el 1 al final ¿no? tiene el 1 al final claro barra user y abajo donde dice para autorización eso pone body y ahí le cargas un raw o raw json que es el texto cambiate que esté por json y ahí armate un json sencillito abrí llave username puntos password los puntos y le pones los valores son entre doble comillado también la palabra password y también la palabra username entre doble comillas y ahora dale beauty a la derecha el mouse así derecho hacia la derecha dice beauty perfecto dos puntos nada más en vez de igual y si implementaste el post y está bien esto te crea un usuario le tiro un cent vale casi mostrame la clase java y vamos creo que con eso va a quedar ahí me faltó el arroba post mapping seguramente eso me encontró ¿no? claro le faltó el arroba post mapping ahí ahora yo veo todo esto y veo username user controller con un minúscula y no te contrato mayúscula claro tienes razón estuve mal estuve mal estuve mal a ver mostrame el postman y ya con eso creo que va a salir andando bueno estamos cerca sé que lo vas a resolver sé que lo vas a resolver sí, sí, ya está ya está lo que pasa es que nunca había laburado con postman pero ya está ahora que tengo la herramienta alguna u otra forma es rapidísimo y es fácil sí, sí, sí está buenísimo bueno, me alegro chicos que haya servido entonces oye, mil gracias la verdad que muy buena la clase yo estaba esperando que llegues a estas clases sí, bueno era como que estaba estaba ahí a la expectativa pero pero estaba esperando esto esto sí estoy sacando jugo jugo a monito me alegro me alegro bueno me voy porque si no me van a echar de mi casa vale Carlos sí, sí yo también tengo que ir a comer un abrazo grande un abrazo grande mil gracias por todo nos vemos chao chao hasta luego chao